Luego de una evaluación llevada a cabo por representantes y administradores de parques, la organización World Urban Parks otorgó al bosque de Chapultepec la categoría oro por ser el mejor parque del mundo. Luego de competir por la primera posición con 80 parques urbanos del logo, el premio plata fue para el Parque Regional Shakespeare en Auckland, Nueva Zelanda, y el premio bronce se lo llevó el Parque de la Ciudad de Pinang, en Malasia. La entrega se realizó en el marco del Congreso Mundial de Parques Urbanos y este 2019 se enfoca en el tema Parques y Ciudades, Desarrollo para la Sostenibilidad y la Salud.